Nos dirigimos por la autopista 27 hacia el cantón de Garavito, en el Pacífico Central de nuestro país. Este cantón se divide en dos distritos, el de Tárcoles y Jacó. Hoy exploraremos las bellezas naturales. Veamos. Vigimos hacia una catarata hermosísima que se llama Vijagual. Está ubicada 5 kilómetros después del puente del río Tárcoles, aquí sobre el Pacífico Central. Nuestra acompañante nos espera en el lugar, en la catarata. Ella nos está esperando por allá, así que voy a llamarla. Nada más para ver si tiene algunas cosillas que les dije que tuviera lista en relación con el contadito, ¿verdad? Por un rato ya... ¿Verdad, Skitter? ¿Aló? ¿Qué mochilero, cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estoy en una cosita antes de la catarata. ¿Por dónde venís? Perfecto. No, no, ya estoy súper cerca. Estoy a unos 10 minutos de llegar. Ah, buenísimo. Aquí estoy esperándolo. Apúrese porque hace hambre. Nos vemos. Chao. Vámonos. Muy bien. Vean dónde uno deja el vehículo. Al puro frente. Como ustedes ven, el camino está asfaltado. Hasta llegar a este lugar que le ha entrado a la catarata, lo que hay que caminar son dos kilómetros, ¿verdad, don José? Exacto, sí. Dos bajando y dos subiendo. Hay puestas naturales, hay miradores. Es una caída de agua de la más alta de Costa Rica. Tiene 290 metros de altura. Y es que nuestra invitada, que gusta bañarse en Ríos, en la playa, modelo, empresaria, tiene su propia marca de bikinis también, se llama Michelle Mora. Y hoy nos va a acompañar a mochilear. ¿Qué, Michelle? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí disfrutando de este paisaje. Qué belleza el lugar, ¿verdad? Súper lindo, la verdad. Nunca había venido y está increíble. Y si esta es la poza, no me imagino la catarata. Vamos a conocerla, más bien. ¿Vámonos? Vamos. Me extraño, me extraña. ¿Trajo las cosas? Me extraña, eso nunca se me dio. Qué bonita. ¿Qué? 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 Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte. Hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte. Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida. Hoy tengo tiempo de mirarte todo el día. Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual. ¿Qué lugar más espectacular? Ustedes pueden ver esa catarata, Mish, ¿qué le parece? Increíble. De los mejores lugares que he estado sin mi vida. Y vamos a hacer yoga. ¿Yoga? Sí, vamos a hacer, ¿verdad? Usted la queda así, yo voy a tratar de seguirla, porque yo soy bien y eso. Vamos, a ver. Hoy tengo tiempo para sentarme en la acera. Hoy tengo tiempo para amarte donde quieras. Hoy tengo tiempo para irme a ninguna parte. Hoy tengo tiempo para llegar hasta Marte. Tú me tienes volando, tú. Bueno, Mochi, lo traje a un lugar súper chiva. Son unas motos pequeñas y hacen un tour increíble. Estamos aquí en Jacob para que sepan. Hoy vamos a hacer una actividad que se llama Mini Dirt Bikes. Consiste básicamente en hacer un circuito cruzando algunos charquillos, algunos saltos y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? Vamos, ¿qué tal? Vean cómo quedé, pero vale la pena, esto es una chuzada. ¿Qué tal, Mish? Me encantó. Mish, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal? Demasiado rico, es súper diferente hacerlo en una finca como en duro, ¿verdad? ¿O eso qué es? Esto es una pista de motocross. Por eso, ¿eh? Vamos a ir a visitar la catarata, quitarnos un poco el barrio y disfrutar un poco del agua de la deliciosa catarata. Porque vean cómo estamos. Como lucimos. Vean, ojo, ojo cómo quedamos de andar en esa pista. Muy bien, Jairo, ¿cómo se llama este lugar? Acá estamos en El Encanto, es la catarata, es el nombre de la catarata, El Encanto. Este, es una catarata aproximadamente unos 20 metros. Que queremos invitarlos a que hagamos pequeñas acciones en favor del medio ambiente. Sencillas que podemos hacer en casa, no tiremos basura a las calles, si vemos una, la podemos recoger. Evitemos el consumo de plástico, no utilicemos pajillas y sobre todo, no maltratemos animalitos. Acá tuvimos la dicha, y por supuesto, ¿verdad? Sembrar arbolitos. Y aquí tuvimos la dicha de sembrar uno de qué. Sí, claro, aquí al final de todo estamos sembrando un arbolito de limón. Es muy común acá en la zona, claramente muy amigable con el ambiente, ¿verdad? Tenemos que cuidar el medio ambiente y ya saben, sin pajilla, por favor. Así es, así que ya lo saben, ensuciémonos las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo.